¡Hola, hola amigos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Marieta para los que no me conocen y para los que me conocen... ¡También! ¡Mis bebés! Gracias por estar acá un día más conmigo. Yo estoy muy, muy feliz y espero que tú también estés muy bien y que la estés pasando súper bien con tu familia, que todos estén súper, súper bien. Yo aquí grabándoles bastantes videítos y hoy les traigo uno que está súper bueno porque sé que muchas personitas sufrimos, me incluyo, sufrimos con el cabello grasoso. Como estás leyendo en el título, hoy te traigo varios truquitos que te ayudarán a disimular la grasa de tu cabello Cuando ya han pasado varios días y ya toca lavar tu cabello o quizás al día siguiente ya tienes tu cabello graso pero quieres aguantar un poquito de días más para no lavarlo tan seguido. Recuerda que lavar tu cabello muy seguido, todos los días, un día sí y un día no, es bastante malo para tu cabello porque se va a secar, se te puede irritar el cuero cabelludo y va a ser peor porque las glándulas sebáceas van a producir más sebo de lo que ya tienes. En vez de deshacerte del problema lo estás empeorando. Se te va a ver un día bien pero ya te vas a volver dependiente de que tu cabello se lave todos los días. Ya ese es el primer truquito que se los dije, no lavar su cabello todos los días. Pero es difícil, sé que es difícil porque a veces tenemos el pelo muy grasoso y como salgo a la calle así no me gusta, se ve sucio. Cosa que no es así, el cabello graso no es sucio, solo tú produces más grasa de lo normal. Con los truquitos que te voy a decir a continuación podrás disimular la grasa de tu cabello para que pueda durar más días sin lavarlo. Y este yo lo uso muchísimo, para las personitas que me ven siempre saben que yo soy de cabello graso. Es más, hoy lo estoy utilizando. Estoy grabando este video hoy porque ya hoy toca lavar mi cabello. Yo lavo mi pelo dos veces por semana y ya hoy me toca y dije, ay voy a grabar este video antes de lavármelo. Como están viendo mi pelo acá hoy está grasoso. Pero ustedes no lo pueden notar tanto porque tengo un peinadito. Utilizar muchos peinaditos que te ayuden a disimular o que tu cabello se vea mejor. Por ejemplo, el que yo tengo hoy puesto es demasiado sencillo. Solamente te agarras acá, te colocas un ganchito y te agarras acá y te colocas otro. Eso es todo. Va a disimular muchísimo, no se va a ver feo tu cabello porque no está totalmente aplastado y se va a ver la grasa acá. Pero no solamente este, existen muchísimos peinaditos. Que si una cola, media colita, un moñonguito, una cebollita, trenzas. Las trenzas son lo ideal para cuando tienes el pelo sucio. Si ustedes quieren que yo haga un video específico mostrándoles algunos peinaditos, déjenmelo saber ahí en los comentarios porque sin duda yo se los voy a hacer. Como les dije, yo lo utilizo muchísimo así que me sé bastantes peinaditos que tiran súper bien para disimular la grasa de tu cabello. El segundo truquito, y esto lo debes saber porque sí, es utilizar un shampoo adecuado para el cabello graso. Existen muchos shampoos que dicen para cabello seco, para cabello normal, restaura tu cabello, recupera, te da brillo. Pero todos esos shampoos normalmente traen silicona, lo que hace que tu cabello se engrase más. Para las personitas que somos de cabello graso no lo podemos utilizar. Más bien tenemos que buscar un shampoo que sea detox y que tenga ingredientes que ayuden a controlarlo. Por ejemplo, la arcilla mejora muchísimo el aspecto a grasa, te ayuda a nivelar el pH y también a que tus glándulas sebáceas no produzcan más grasa de lo normal. También la sábila, hay té negro, té de matcha. Hay muchísimos ingredientes que traen los shampoos para que pueda ayudarte con esto. Esto hará que tu lavado se prolongue más y les voy a mostrar el que yo estoy utilizando. Este es el shampoo que yo estoy utilizando actualmente. Me lo compré para probarlo y obviamente me lo tuve que comprar para cabello graso. Miren como dice acá que es un ritual detox porque eso, necesitamos sacar todas las impurezas y toda la grasa y que eso quede limpiecito, limpiecito. Miren, viene con matcha y con leche de arroz. Esos ingredientes también sirven para el cabello graso. Y si tú lees los ingredientes de este DOF, me gusta mucho porque no contiene sal. Dice que contiene pero está en las últimas líneas. Quiere decir que no contiene casi nada, no afecta en la fórmula. Y el sulfato que contiene es el bueno, el laureth sulfato. Si tú no sabes diferenciar que si la sal, que si el sulfato, cuáles son los sulfatos, que si es bueno, que si es malo, acá te voy a dejar el videito que yo hice explicando eso por si aún no lo has visto. Pero es muy importante utilizar el shampoo adecuado. Otro truquito que sirve demasiado, demasiado y que sin duda es lo más fácil, es utilizar accesorios para tu cabello. Para poder tapar o disimular la grasa. Hay muchísimos accesorios. Por ejemplo, tenemos cintillitos o bandanas que tú te lo colocas y se te va a disimular porque prácticamente te va a tapar todo. Toda tu cabeza te la va a cubrir y se va a disimular bastante. Podemos utilizar también gorras que obviamente tú te lo pones y ya eso se va a tapar. O también algún gorrito que tengas. Eso te va a ayudar demasiado. Miren, yo me pongo esto, ya no ven nada y solamente te queda que tengas esto bien. Normalmente se engrasa más la parte del cuero cabelludo y esto se ve bien. Esto es como si yo me lo hubiese lavado ayer. El problema es acá. Y con los accesorios tú vas a poder resolver este problema. Si la cosa es que no te dio tiempo lavar tu cabello y necesitas salir, pero no puedes salir con el cabello así de graso, lo que puedes hacer es lavarte solamente tu pollina, tu capul o si es que no tiene capul, agarras y haces un rectángulo acá y te lavas solamente esa parte. Yo lo uso muchísimo porque no someto a que todo mi cabello sea lavado, sino nada más una mínima parte. Me hago un rectángulo acá y eso sí me lo lavo con champú. Y cuando te lo seques, cuando te lo arregles, eso va a caer y va a cubrir todo lo que tu cabello tiene. Obviamente no es para hacerlo siempre, siempre, siempre. Sino que lo quieres alargar un día más, pero tienes algo importante, no sé, que no te puedes poner accesorios porque no combinas. O necesitas salir de noche, algo así. Tú te lavas solamente esta parte, te la arreglas y eso va a quedar, mi amor, con te quiero como si tú hubieses acabado de lavar tu cabello y arreglarlo. Otro truquito también es utilizar talco. Si es que tú no tienes dry shampoo o champú al seco, puedes utilizar talco. El talco lo que hace es absorber la grasa. Solamente te echas un poquito de talco, no se los voy a mostrar porque no tengo talco, y te lo restriegas por las manos y te empiezas a masajear el cuero cabelludo. Pero si no tienes talco y también quieres hacer este truquito, también lo podemos hacer con bicarbonato. Es lo mismo que el talco, hace la misma función, pero es muchísimo mejor porque como es un ingrediente natural, te ayuda a regular el pH y a que tu cuero cabelludo lo absorba y puedas ayudar a que las glándulas sebáceas no produzcan más grasa de lo normal. Aprovechar de que yo tengo el cabello grasosito y ahorita tengo que salir. Miren, les voy a mostrar. Observen cómo está mi cabello. Tenemos que quedar así. Y empezamos a masajear el cuero cabelludo con el bicarbonato en la yema de los dedos. Nos metemos aquí arriba que es donde más se ve. Y listo. Mira cómo se disimuló, cómo absorbe bastante grasa. Puedes también cambiar tu cabello. Si es que siempre lo usas en la misma raya del medio, puedes cambiarlo y eso también va a disimular bastante. Otra cosita muy importante es que hay que limpiar o lavar muy bien nuestros cepillos. Siempre, una vez a la semana hay que hacer esto porque como nos los peinamos siempre y nuestro pelito tiene grasa, lo que hace es que se queda acumulado ahí. Y cuando te lo vuelvas a peinar con ese mismo cepillo, se va a distribuir toda la grasa que está en él en nuestro cabello. Entonces no estamos haciendo nada porque cuando agarramos el cepillo y te lo peinas, se te vuelve a llenar de grasa. Entonces es muy importante lavar tu cepillo. Solamente lo tienes que colocar en un lugar donde haya agua. Te puedes echar un poquito de champú o quizás jabón. Y con otro cepillo le das, taca, 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 taca y listo. Y el último truquito que te puedo dar es que utilices tu secador solamente acá en la raíz con una distancia adecuada porque normalmente se ve muy húmedo cuando lo tenemos grasoso y esto lo que va a hacer es que se disimule bastante. Solamente lo prendemos y con una distancia más o menos así estaría genial. Ah, obviamente tiene que estar caliente el aire para que pueda quitarlo bien. Y listo. Eso te ayudará a que se absorba y se quite la humedad que es lo que hace que se vea grasoso. También es muy importante que cuando vayas a cepillar tu cabello después de hacer eso, solamente lo hagas de medios a puntas. Y acá que se vea despelucadito así para que no se vea aplastado y se disimule bastante. Trata de no tocar mucho tu cabello porque eso también hace que se empeore la situación. Hazte tu peinadito, ponte el accesorio y trata de no tocártelo. No solamente cuando ya esté grasoso sino siempre porque las manitos tienen mucha grasa, tienen contacto con otras cosas. Entonces cuando toquemos nuestro cabello le vamos a pasar todo a él. Con esos truquitos que te acabo de nombrar vas a poder disimular bastante tu grasita del cabello y podrás durar más tiempo sin lavártelo. Si pones en práctica todos yo sé que te va a ir muy bien y vas a lograr al menos de lavar tu cabello dos veces por semana que sería lo ideal. Eso ha sido todo, lunita chucha. Eso ha sido todo el video de hoy amigos, espero que les haya gustado muchísimo, que les sirva demasiado, que lo pongan en práctica. Si es que les quedó alguna dudita o quieren saber otra cosita no te olvides de comentar todo lo que quieras que yo ahí te voy a estar contestando. Si te gustó el videíto no te olvides de darle like, compartirlo con alguna de tus amigas, de tu familiar, de lo que sea para que también se entere de estos truquitos y se le haga la vida más fácil. Tampoco te puedes olvidar de suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos que YouTube te va a avisar cada vez que yo suba alguno. Y también puedes seguirme en mis redes sociales, si soy en Instagram, en Facebook y en TikTok como Elmar Arrieta. Eso ha sido todo lo de hoy amigos, nos vemos en un próximo video, les mando un beso hasta casa. ¡Muah!